bueno gente os voy a enseñar un barquete por ahí os voy a enseñar que ya completar el pase vale o lo hago como el anterior pase os enseño lo que son los dibujitos y después de enseñar el dibujito os dejo con los vídeos de cada skin y demás ya sabéis que este pase se divide en lo gratuito que es lo verde vale y lo de abajo el naranja es el premio vale vamos a verlo así en ligerito lo que son los dibujos y ya después muestro lo que son las imágenes de verdad estos son monedas vale tatuajes para los ojos un fogonazo vale lo veréis bueno son moneditas y demás la bandera de arriba del todo la chiquitilla moneda del juego reales vale la de la derecha aquí te da dos clases de peinado aquí vamos a ir más monedas reales timón y maldición de piedra está muy guapo este pase porque hay otra maldición de piedra completo que está muy muy guapo vale aquí os lo dejo vale no voy a enverarme mucho si no voy a dejar con la imagen a continuación vale y listo calipto no me quiero extender mucho a decir verdad me ha gustado más otros pases de batalla pero bueno este pase la verdad que está bien ahí están vale la caja de música de una baratija del barco cámaras del cofre bueno cañones garfio vamos por aquí el sombrero de copa ya vamos terminando la pata palo está muy chula está por cierto vale aquí tenemos mascarón y las velas un pantaloncito muy elegante sobre el mascarón de la sirena bueno gorgona un tatuaje la maldición de la piedra firme que está guapísima vale la chaqueta y ya los últimos niveles por las velas chaquetilla y ya vela guapa y bueno y bota y demás así que bueno os dejo con las imágenes enseño primero el contenido premium vale ahí tenéis el cascarón las velas la vela de arriba el cascarón la verdad que no me gusta nada para mí es feísimo típico en madera normal la parte de delante está muy guapa ahí tenéis la gorgona vale esto sería una variante esta otra variante de las velas que son estas más las velas de arriba del todo y después está otra parte de delante que como un espejo no algo no una serpiente rodeando una perla o a sabe que la parte del timón vale normalito después tenemos el cañón el cañón un poco trompeta como yo digo está muy chulo pero en poco trompetilla de y el acabado el fondo está muy guapo pero para pvp hay muchísimos fogonas o mejores que apenas se ve el fogonas o y aquí está el ancla en la clapo sin más la verdad con la serpiente abajo que está muy chula y la esmeralda después tendríamos esa esa forma de piedra no esa maldición aquí tenemos parte como si no estuviésemos convirtiendo en en piedra os enseño la parte de la espalda que es dar a luz del sol vale y después tendríamos la parte entera que están muy guapos vale como es la maldición de piedra básicamente son unas tatuas y está muy chulo y después lo último del premio sería la la diadema bueno lo último como estoy enseñando vale en este vídeo y ya vamos a pasar al contenido de gratuito del pase vale que es solamente las velas cascaron en el mismo por ciento las velas normales y la de arriba y la parte delantera está muy chula porque me recuerda a la película de esquipijolo de johnny d de esquipijolo sin cabeza porque así se llama la parte delantera vale ya todo lo que vamos a ver es todo el gratuito que nos da el pase el timón que la verdad que el timón bueno para mí no me gusta hay tibores mejores los cañones están muy chulos vale la osea de hierro creo que se llama y para atacar lo veis está muy bien porque prácticamente es un lápiz no nos estorba no es como yo he dicho anteriormente que una trompeta este cañón está muy guapo y después pasaríamos lo que son la la esquina completa no hay muchísimas variantes yo lo enseño un poquito a poco os enseño ahí la parte trasera está muy guapa está aquí por cierto tenemos otra variante otro conjunto está chulo en plan pirata así está muy guapo después teníamos algo más campechano vale esto lo podéis conjuntar con cientos de ropa pero ya yo quedo en este bicho que solamente enseño cien por cien las cosas del pase y no de otra cosa ahí está otra variante que este chaleco está guapo porque la parte trasera del chaleco es una cara es una carita después tendríamos los tatuajes los tatuajes en especial como yo siempre voy en conjunto pues no se ve pero bueno aquellas personas que vayan sin ropa pues aquí lo tenéis y después la última la baratija vale para el barco así que bueno gente esto es todo del pase vale espero que haya gustado y hasta luego 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 y hasta luego